Hola que tal amigos, por aquí les saluda David de Pablos, ex integrante de la orquesta San Serín y para mi es un placer venir a Redux siempre con total confianza hoy voy a proyectar mi mentón, así que en manos de los mejores Redux es la clínica de la belleza, te lo dice David de Pablos Luz está apagada, momento intenso, dime que es eso Cierra los ojos, yo estoy sabiendo, le está gustando, lo estoy sintiendo Luz está apagada, momento intenso, dime que es eso